cómo restaurar ajustes de red en Samsung Galaxy A05s si quieres restaurar los ajustes de red en este vídeo te voy a explicar rápido cómo lo puedes hacer lo primero tienes que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues a administración general ahora que ya estamos dentro de administración general tenemos que bajar y entramos en restablecer cuando estés en esta pantalla tienes que bajar hasta que encuentres restablecer ajustes de red le daríamos al botón y le tendríamos que dar de nuevo a restablecer y así sería si tienes alguna duda déjame un comentario y te intentará ayudar hasta la próxima